¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Pues bueno, otra vez estoy embotaneando con la mole Fíjense que vine a unos tacos que me recomendaron Que se llaman los tacos de la barda Están en Bernardo Reyes y Río Nueces Pueden ver, están allá atrás Ahorita me voy a bajar allá A ver si me dejan grabar No sé si me van a dejar grabar Pero también chingones los pinches tacos Me los recomendaron mucho Y bueno, vamos a ver qué tan buenos están Son de guisaditos Así que quédate aquí embotaneando con la mole ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! pedí tres uno de barbacoa uno de asado uno de papita con huevo uno de machaca no, papá, bien, perdón está quedando con un camarada ¿Dónde te vas, Kupari? Héctor Sánchez Héctor Sánchez está preparando su tacote Tiro Rayado América no, pues ya, me borro y borro para Héctor nos estaba recomendando los tacos también, saludos ahí a la gente yo los dejo desayunar porque qué gorro estaría grabando y bueno señores ya nos chingamos los taquitos, seis taquitos ay wey, todos muy buenos no sé, este, los de la barda el primo se llaman los tacos muy recomendados aquí en Bernardo Reyes y Río Nueces o algo así se llama, ahorita como quiera ahí van a ver la dirección recomendable, recomendados ampliamente saludos a mi compadre que hay donde también este tigre saludos a toda la gente vamos a, donde me pare a ver los pinches tacos que vea yo ahí me paro y me recomendaron estos así que vine a botanearlos espero que los vengan a visitar yo soy la mole, síganme en mis redes sociales señores arroba la molechida en twitter, soy la molechida en facebook en mi facebook el mío tiene 370 mil likes no se dejen ir por uno que dice verificado que tiene creo que 35 mil o 60 mil es puro pedo ese no es mío el mío es el que tiene 370 mil likes búsquenlo como arroba pongan arroba soy la molechida y ahí sale cuando estaba estuve de host en Querétaro en el Punchline Comedy yo soy la mole y bueno sigan mis redes sociales y en youtube es la molechida gracias por darle suscribirse y darle like pongan ahí manita arriba y denle like que tengan excelente excelente sabadito gracias por ver el video